Botele Carvajal Yo persevero ¿Cómo? Yo persevero O sea, usted persevera Dicen que el que persevera triunfa O sea, usted está perseverando, ¿verdad? A ver si triunfa Sí, pero es que eso es muy acomodaticio como usted plantea ese refrán, ¿no? Usted persevera en algo Usted persevera y nada no puede triunfar ¿Y qué le pasó que le falte jamán? Bueno, yo cuando llegué aquí Por... A través de un pariente mío Que tiene relaciones con la gente que dirige en el hospital del 28 Me consiguieron ahí un trabajo Para hacer cerquillo a lo loco Entonces, hubo un señor que me tocó hacer un cerquillo Entonces, él quería que yo le hiciera una pelada chula Sí, que le hiciera un chagui Y yo no sabía hacer eso Entonces, se incomodó conmigo ¿Y se le fue la mano? Ahí ya tuve un problema ¿Y usted no se le volvió a buscar? Yo traté de hablar con las autoridades ahí Pero le dieron la razón a él Dice que por qué le... Que no se puede acusar a un hombre Que está mal de la cabeza Eso es verdad ¿Qué usted opina? Quiero preguntarle dos cosas ¿Qué usted opina del alza del dólar? ¿Y qué usted opina del proyecto de Oviedo? Bueno, yo... Del dólar... A mí eso no me importa Porque yo tengo dólar Yo no tengo dólar Ni tengo peso Ni tengo nada A mí eso me deja igual ¿Y el proyecto de Oviedo? Lo de Oviedo... Están como por quitarlo Caballero, tengas la maldita Estamos haciendo una encuesta para el show de mediodía ¿Su nombre? Juan Bos Siragusa ¿Cuántos años te crees que tienes, papá? Papá ven a ver, ¿sabes? ¿Su papá la bolchita? Sí, antes... Antes de ellos Pero es que Bosch es un apellido Te puede llamarse Juan Bos Siragusa Te puede llamar Juan Siragusa No, es Juan Bosch No es el nombre mío ¿No es que nos hablan, sí? No, mío ¿Usted es la capital? Mosquito ¿De dónde? Mosquito ¿Qué puede ser? Santiago Rodrigo Pero vive aquí... Todo el mundo vive en la capital Ese es el gran problema aquí, todo el mundo ¿Y a qué usted se dedica, señor Augusto? Yo... Manejaba un carrito de los cremistas, ¿sabes? Bueno, no hay más nada, ¿sabes? Esta vez tuve que dejar Que... Me enfermé Me enfermé de la piel, lo primero No se rían, esto es serio Y después... Me salió una úrsula Salió Yo todavía estoy medio mal, ¿sabes? Me salió una úrsula en el Bodengo Estuve internando en el Bostián ahí Unos meses Después me fui a trabajar Llegué a la y cojo Ese día yo... Pero yo, yo, yo Me despachaban, ¿por qué? Ahí no hay nada Una regalita ahí, pequeña Esto es lo que se hace, me dijo Ahí ese hombre Hay que tirarme Tardioografía Y de todo Entonces conseguí trabajo con Avestruz, el que hace la pizza Y discutimos A los demonios Se tuvo que llevar para Marcoli Ah, pero eso fue que se fue Me subí en la ceja a la frente, muchachos Tenía una cortina aquí atrás, demonios ¿Y qué usted está haciendo ahora mismo? Absolutamente nada Nada ¿Qué usted opina del alza desmesurada del dólar? Y del proyecto de Oviedo ¿De qué? Del dólar ¿Y hay dólar? Bueno... Uno va a opinar de algo que no hay Y el proyecto de Oviedo Ahí es que quieren llevar una composta Y una cosa Y ahí... Composta de... Ya creo que el presidente dijo que no ¿Pero usted cree que eso es provechoso o peligroso? Usted lo lleva a Malaguera hablando Sí ¿Cuándo él se va a ver el vaso de agua? Sí, yo lo voy Caballero Déjalo para mí Estamos teniendo una encuesta Vale, Chodos, el mediodía Su nombre Nicomedes Bobea Lo me dicen Edison ¿Y por qué? Pues yo iba inventando ¿Usted es la capitán? Es Peralvillo ¿Pero vive aquí? Oh, natural ¿Y a qué usted se dedica? Ahora mismo estábamos inventando Nos regalaban este cutado en una trate ¿Se habla? Yo estaba... ¿Sabes? Yo era otro bandazo, Gordo Yo, original, estaba en el taller S-Body De la cama de los camiones ¿Y qué me hacías? Yo... Yo armaba los esqueletos Entonces después Tuve que ir a una discusión Entonces hacía reguilestre Para los niños Claro En un meeting se armó una coca El otro día, nada Una manifestación, ¿eh? Una coca con los reguilestos Entonces dije, van a grabar Entonces vino un moreno alto Me sacó una servillana En el PECUES ¿Y le quitaban los reguilestos? Me quitan los reguilestos Después alquilé un loquito Para pedir en la 27 Y me lo quitan también ¿Cómo era? Alquilé un loquito Para pedir ahí en la 27 ¿Cómo es? Lo alquilé Le doy peseta a la doña A la mamá Yo le llevo por una mano Y él no opina Estaba visto locos opinando Y lo que le dieron es tuyo Sí, yo digo que es para él Entonces yo le llevo la peseta a la mamá Al loco no le interesa el dinero Yo le digo, te voy a pasear Te voy a llevar Ay, pero usted es un maldito No, que está paseando también No está paseando Es verdad, eso es verdad Y usted actualmente ¿De qué está haciendo? Nada ¿Va a inventar con el cutao? Fui trateando una guagua ahí En la Baltasara Entonces le hacía falta una piedra Y yo le dije Eso es el cutao Entonces fui donde un primo mío Estaba en una trata Y me dijo esto Me dijo que es un cutao Lo voy a poner a ver Bueno Mire, ¿qué usted opina De la alza del dólar? Mira, Gorda Es mi vida he visto Y un dólar Es mi vida ¿Qué usted opina de eso? Y el proyecto de Oviedo ¿Usted cree que esto es bueno? ¿Quién es Oviedo? A mí el contacto ¿Qué Oviedo? ¿Qué Oviedo? Oviedo, el proyecto de Oviedo Del pueblo ¿O acá el Oviedo? No, no Oviedo La ciudad La región ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Amigos Hasta aquí Nuestro reportaje Este programa Tienes Brotó un torpedo ahí Con un tirapiedra El muy detente Mira, hermano Yo creí que es el fin del mundo Yo dije A mí se me brotan los ojos Así Entonces Fui allá Belisario Dijo Llévenlo al Marión De parte de mí De una tarjeta ¿Y tu Marión? San Marión De parte de mí Entonces yo cabe que oigo una cosa dura Un ruido Un atrono y todo ¿Usted es casado? No, hombre ¿Qué va a hacer? A loco tú ¿Usted no tiene hijos? Yo tengo tres fenómenos ahí Pero ¿Y qué usted piensa con los reyes? ¿Qué le piden ellos a los reyes? Serán locos Muchachos Me hablan de reyes mil o asesinos fríamente ¿De dónde voy a? Un hombre que no sabe Yo no tengo rumbo, Freddy Yo me he metido aquí Que yo iba pasando Yo estoy desubicado Esto el pedo me dejó loco a mí Bueno, gracias Esperamos que los reyes se porten bien Con su muchachito Caballero Estamos haciendo una encuesta Quien tenga la gentileza Para yo el mediodía ¿Su nombre, por favor? Batita ¿De dónde es usted, Batita? De Juan Gómez Quiere usted saber Los tumbo que hay que dar Para llegar de aquí A ustedes los muchachos De Juan Gómez Estamos haciendo una encuesta Para yo el mediodía Amuravis, Batita Amuravis, Batita ¿Y a qué usted se dedica, Batita? Yo soy el que para los bolos En la bolera ¿Para atrás? Un hondío en una pelota Prieta de este tamaño Entonces, Amuravis Y yo lo otro día Dije, suardo, no tire Que yo Estaba bebiendo, ¿sabe? ¿Y qué le pasó? Bueno, todavía yo tengo Ese pie dañado Yo Yo estoy caminando Porque hay Porque hay que hacer algo Estamos en rey ahora Me voy allá A casa del doctor Y que no Que no hay nada Este año ¿A usted tiene hijos? Tengo ocho mocosos ahí Que no hayo que hacer Con ellos Secuestran a los ricos Entonces, el más grande Porque Como que no tienen concepto O sea El más grande ¿Usted quiere que no se encuentre? Papá, yo quiero que los reyes Me pongan un Atari Eso sí La mamá tuvo que quitarme Los reyes deberían venir A llevarse, muchachos Este año En vez No, hombre No, juegue Oh, ¿cómo estás, Marmolejo? Hola, Freddy ¿Cómo te sientes? Siempre por aquí Qué buen semblante tienes Sí, gracias, Marmolejo Gracias, Marmolejo ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bueno, ya tú me puedes ver, Freddy ¿Cómo pasó el fin de año? ¿Bien? Bueno ¿Consiguieron trabajo? Bueno, estoy dirigiendo Un grupo de alpinistas ahora Hemos calado diversas montañas, Freddy Pero qué va Eso no está dejando Incluyendo la del oso, ¿no? Bueno, estamos ahí, sí Sabe que a las muchachas Le llamamos así allá Las alpinistas Yo te he visto varias veces Para allá, Freddy Sí, sí Sí, hombre Eres fin ¿Y cómo? ¿Qué opinas? ¿Usted tiene hijos, Marmolejo? No, Freddy Desgraciadamente no tengo hijos, ¿no? ¿No tiene los retoños? No, no, retoños no tengo Mamá divorció de papá Por incompatibilidad de caracteres En el 70 Y de ahí para acá, pues Viví con una madrasta y eso ¿Tú me entiendes? Ella vive maritalmente Con uno de los enanos que luchan Pero qué puerca, ¿eh? Sí, hombre Se ha come de todo Y entonces, pues Te diré que Tuvieron un enano ahora Y que, por cierto Me ha causado problemas Ya el joven Porque fui con él A ver los juguetes Y se sentó en un velocípede Y lo quebró Imagínate si tiene problemas Ahora tengo yo Que buscar ese dinero No sé de dónde Lo voy a sacar Pero, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, para los reyes Su sobrino, nada ¿Qué te opina hoy El día de reyes? ¿Qué pide su familia? Bueno, yo le prometí Llevarlo a la normal vieja Que era un juego de desafío El día de reyes Es lo más que puedo hacer Por ello, Freddy Me siento mal económicamente Recomiéndame algo Méteme en tus programas Tú debes ganar buen dinero En eso, ¿no? Sí Usted a los artistas Le va bien ¿Cómo están, muchachos? Me encantaba conocerle Sí, hombre A ver, entonces Los reyes Están flojos No, yo me temo Que a los muchachos No le van a poner nada Pero, caray Yo sé que Dios está Al acecho para premiar A sus hijos siempre Sí, sí Algo ha de ponerle A los muchachos Sí, yo creo que sí Porque los reyes magos existen Sí, claro Eso sí es verdad Bueno, Marmolejo Un placer verlo por aquí Encantado de verte, Freddy Sigue conservando tu salud Amigos Encantado de estar con ustedes Bueno, Marmolejo La entrada La entrada De los muchachos A la escuela Y el problema De los libros De los colegios De los gastos Señora, por favor Nos permite una entrevista Para el show de mediodía ¿Su nombre, por favor? Sí, cómo no Soy la Blanca Rosa Ah, muy bien Mire, ¿qué te opina De los precios De los colegios Privados Y de los libros Que se cambian Constantemente? Pero, usted me dio Cada vez directora ¿Verdad que sí? ¿Soy directora de qué? Sí, yo soy directora De un colegio En Sueño Infantil ¿Y qué te opina? Bueno, yo opino Que sí Que nosotros debemos Cambiar los textos Cada vez que se pueda Todos los años Dos y tres veinte años ¿Y usted no cree que eso Representa demasiado dinero Para los padres Ahora con este plan De austeridad que hay? Bueno, yo Antiguamente nosotros Estudiamos con los libros De nuestros hermanos mayores Ah, no, pues ya se acabó Aquí, libro que se usó Libro que se votó Bueno, es la opinión De una señora ¿Verdad que sí? Lo respetamos todos Caballeros, tenga la gentileza Estamos haciendo una entrevista Para el show de mediodía ¿Su nombre? Trátame de Urraca, Freddy ¿Urraca? Tú me hiciste Urraca Y estamos en confianza Preocúpate Bueno, Urraca ¿Qué parte de este Telemarotón, Freddy? Muchas gracias Yo te vi De Nueva York Loco porque me viera Para decir Tráeme algo de allá Ah, me hubiera dicho Urraca ¿A qué usted se dedica? Freddy Nicky Sol me sacó De su orqueta Por bailar malo ¿Usted bailaba con Nicky Sol? Sí Un día estábamos ensayando Unos pasos ahí Me dijo ¿Qué es lo que te pasa? Tú no tienes calidad moral Para señalarme a mí en el baile Nos fuimos de palabra Me puso coloradito Después Me vino ahí Que me iba a sacar De la orqueta Y que iba a hablar Para que me cancelaran La visa Y cosas Tú sabes que Fuimos al consulado Y dieron 13 días de visa Y que estos americanos Si son tiñosos Con su visa ¿Tres días no dieron? Trece días no dieron ¿No podían dar mal tiempo ya? Imagínate Cuando él fue con los pasaportes El americano le dijo ¿Qué usted hace? Yo tengo un combo Sí, ese muchacho No está bien ¿Usted no está trabajando? No, Freddy Estoy ahora ahí Estoy como miembro de festejo De la llegada de De Vlad Durán ¿De qué? 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 Bueno, está en Curazán Buscándosela ahí Estamos esperando Es que lo hay llamada Para nosotros Irlo a recibir Estamos preparando Unas flores Y una cosa Ya tengo seis Urguzias Con su franelita Y una foto de él Ahí afuera ¿Sabes? Para fantamiar Freddy en el aeropuerto Sí, de verdad En cámara Y cosas Hace ¿Usted es casado, Frank? Eh... Sí ¿Y tiene hijos? Todos los hijos Los tengo yo, Freddy ¿Y qué opinas De estos cambios Que ha habido De... ¿De comienzo? No, no De el asunto De que cada año Los libros de texto Los cambian Y los costos De los colegios Suben continuamente ¿Cuál es su opinión? Yo me puse, Freddy De comparón Tú sabes que el pobre El pobre Es la cosa más fantamosa, Freddy Es que inscribirlo En una escuela privada Ah Yo tengo seis muchachos, Freddy Cuando me pasan la lista De los cuadernos Y de los libros Freddy Mire Yo lo que quería Era como una caja de valium Para tomármela Y no despertar jamás Eso es increíble Cuando fui a la librería Que le dije Cotízame eso, indio Que me sacó cuenta, Freddy Mira, olvídate Eso es increíble Lo que ustedes recabaron En el telemaratón No daba para comprar esos libros Eso no tiene más Eso es un abuso, Freddy Bueno Así es que yo he solto A las autoridades, Freddy Si me están escuchando En este momento Que tomen carta en el asunto Porque somos pobres todos Tenemos que defendernos Ok, Freddy, encantado Siempre yo, ¿verdad? Amigo, caballero Por favor Párate aquí Su nombre, por favor Neemías Neemías Eh ¿Nemío? El suyo Neemía Neemía Ay ¿Y a qué usted se define? Neemía Brazo, lanza y pulga Después me dicen cunga Por ahí ¿A qué es que usted hace? ¿A dónde te trabaja? Yo soy guardiapalda Suida y David Guardiapalda Suida y David De la lucha ¿Usted no la ha visto? ¿Usted? ¿Y qué le pasa? Me metí en el plato Julencio ayer Ay Ay ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me refugio Tú no te mereces De lo ser, lo dije De mi Neemía ¿Y dónde te llaman el padre? ¿Sugar Daddy? Sí, Daddy David Ah ¿Es un luchador? Sí Un luchador Sí, un luchador Sí Es un luchador No, no, está bien Está bien, está bien Neemía Mira la cosa Y entonces Ese es su trabajo Bueno Y Lambert Tú sabes Y yo Lo que sea Yo hago Correa Y Y Avientos Vejiga Y también El de Eugenio ¿El de Eugenio? Avientos Vejiga Y muñeco Es lo que está En la calle Dígame una cosa ¿Usted es casado? ¿Usted es bien? Bueno Estaba ahí Con una morenista Pero Dejamos eso Porque Ella perdió el empleo ¿Tú sabes? Ahora es con lo de cuentos Y entonces Yo no podía Estar en eso ¿Cómo? ¿Ella perdió el empleo? Sí Y lo mío Es la lucha ¿Qué? ¿Ella que lo mató? Ella fracasó Ella fracasó ¿Y tú tienes hijo? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Yo le compré un baby duerme eso en Navidad para que se entretenga No Porque ¿Sabes cómo es? Uno tiene que defenderse Si uno tiene donde mantenerlo Tiene que ¿Verdad? Tomar su precaución Y su cosa ¿Verdad? ¿Sabes cómo es? Mira, mira ¿Qué opinas De los precios de los colegios De los libros de textos? Y tú me habito a mí en colegios ¿Qué me importa a mí eso? Yo estoy estudiando Freddy ¿Qué me importa a mí que lo chó? Así es que lo chó ¿Qué me importa a mí?